No sos uruguayo, Grisman ¿Pero qué hablas? Nunca vas a sentir lo que es uruguayo, bobo ¿Pero cómo pudiste meternos gol? ¿No decías que vos eras uruguayo, p***o? ¿Pero qué hijo de p***as que sos, culera? Cueva, vete a la... No importa, no importa, Cueva ¡Vamos, vamos, Perú, vamos, vamos! ¡También se puede, también se puede! ¡Vamos, carajo! Vuelvete a casa, Alemania ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste, bobo? Bueno, a mí Pero igual no sos nada, Alemania, volvete a casa En primera ronda te votaron, bobo Encima te me das último, pero qué... Pero qué vergüenzas, Alemania, eh, campeón del mundo Volvete a casa, bobo, primera ronda No le ganaste nada, p***o ¡Ya cábalo, wey, no mames! ¡Acábalo, wey! ¡Qué chingones que somos, wey! ¡Le ganamos Alemania, no mames! Buenos días, señores No me quedo mudo ¡Qué chingue su madre! ¡El campeón del mundo! Pues a ver, wey, pásate un teclita Un mezcalito, wey, no mames No mames, wey No puede ser, no puede ser ¡Hijo de p***a que sos, San Paoli! ¡Volvete a Chile, p***o! ¡Volvete a Chile! ¡El pelado de p***a! ¡A ver mil p***as que me re p***o, guacho! ¡Me duele el p***o! ¡Porque a Chile tanto me coge siempre, boludo! ¿Y Messi dónde estuvo, guacho? ¿Messi dónde estuvo? ¿Qué en tanto le doy tan cuentes a Messi, guacho? ¡Que Messi dio, que Messi dio, guacho! ¡Que habla, bobo! ¡Entonces si Messi dio, toda Argentina es el sateo! ¡Hijo, todos los argentinos somos sateos! ¡P***o! Disculpame, Messi, como no es la cosa, Messi, disculpame Te revanco, Messi, te revanco siempre Siempre te voy a revancar, pulga Siempre la pulga, guacho, siempre la pulga ¡El único, el único que se renta las pelotas! ¡Y Mascherano, Sapecito! ¡El único que se rompió la cara! ¡El reto es un par de perotudos, guacho! ¡Euuu! ¿Qué estamos faltando con Chanipa? ¿Qué es, creo? ¡Yan a la lado deㅋㅋㅋ hat y cantSudden La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la, la la la... Wow! La 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 la... ¿Qué es eso? ¡Ja ja ja! ¡Brazil, decide que te tiene! Ahora sí, Brasil eliminado, eso no importa nada La Copa del Mundo, que se le mete por el ojo Bueno, tío, pero es que También, tío, que el DT nos dejó Ni siquiera iniciando el Mundial, joder O sea, Lopetegui se nos fue por dejó Todo un país por un equipo, tío, tío Y encima por este equipo, tío, que no me toquéis los cojones Tío, que me cago en días, de verdad, eh Que me cago en días, tío ¿Cómo es posible que un... ¿Cuándo se ha visto esto, tío? ¿Cuándo? Nunca se ha visto esto, tío Que un DT deje a un país entero Ni siquiera iniciando el Mundial por un equipo Tío, es que, tío, que de verdad, eh De verdad me tocáis los cojones bien, tío Que no, 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 no Que colada, tío, que que colada que Lopetegui nos ha dejado Por Dios, tío, que sabías, sabías Que esto no iba a afectar, tío, que era imposible Era imposible ganar la Copa del Mundo con un DT Que no llevaba ni nada de tiempo con nosotros, tío Joder, coño, que me revientan Los cojones, tío Bueno, pues ahora que, ¿qué? No sé, Disco Cataluña No sé, Disco Cataluña No sé, Disco Cataluña No sé, Disco Cataluña Gracias por ver el video.